Buenos días amigos de Televisión Chalaca, este es el reporte del mar para el 29 de julio del 2020. A la 1 con 42 minutos estaremos a 75 centímetros y a las 7 con 36 llegaremos hasta los 48 centímetros para luego subir a las 12.51 hasta los 65 centímetros para nuevamente bajar a las 19 con 32 de la tarde a 16 centímetros la marea. Este fue el reporte del mar del Callao para Televisión Chalaca, gracias a la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú. Muchas gracias. 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 Gracias.